¿Qué es el incendio? Una de las instituciones de ayuda a los más necesitados y las más importantes de la región está en Chimbote, Asociación Civil de Apoyo Familiar, está trabajando desde antes de la pandemia, con víveres, frazadas, agua y no solamente en Chimbote, también en zonas aledañas a la región, así lo severó Rosario Loyola, coordinadora de ACAF. Para la institución es enorme la labor que se desarrolla, esto no es de ahora, la institución viene desarrollando estas labores desde el inicio de la pandemia, con víveres, con enseres, con muchas cosas frazadas y otras necesidades, agua que no hay, que es lo elemental también. Entonces desde el mes de marzo venimos haciendo estas actividades de repartir, no solamente en nuestra jurisdicción, sino a nivel de Chimbote, fuera de Chimbote, en Motira Binsos, Cajajal, Jimbe, Cambio Puente. Dios te ve la acción que haces y das lo que tienes para poder recibir y seguir ayudando a la gente que lo necesita. Y es gratificante y es una bendición realmente, porque mientras más das, más recibes. Entonces Dios te ve la acción que haces y das lo que tienes para poder recibir y poder seguir ayudando a la gente que necesita. Especialmente ahora en esta situación, en este sector que ha perdido todo debido al incendio. Diario se dona entre 60 a 80 familias, entre 6 y 8 comedores. Diario es la repartición de productos para los más necesitados. Todo es posible gracias a los benefactores que tenemos en el extranjero. Diario se da a 60, 80 familias. De 60 a 80 familias, como a 100, 120, como también se reparte comedores. Encima de eso damos a comedores. Entonces comedores se reparte a 6, 8 hasta 10 comedores diarios, encima de las 60, 80 o a 100 familias. Entonces la ayuda es enorme desde que venimos haciendo. Gracias a los benefactores que tenemos del extranjero, que apoyan a la ONG económicamente para poder hacer estas obras sociales a través de ellos. No podíamos quedarnos con los brazos cruzados. Teníamos que acompañarlos para conocer con ellos lo que es el trabajo de la Asociación Civil de Apoyo Familiar. Llegamos a la zona afectada por el incendio de hace cuatro semanas. Un incendio que arrasó más de tres cuadras. Pudimos ver la necesidad de la gente. Acaf hizo entrega de productos de primera necesidad a una olla común. Bueno, así se le entrega de víveres para esta olla común aquí en Jocelyn. Perdón, amiga. Sí, te voy a... Muchas gracias por los víveres que están trayendo. La gente que ha sido damnificada está muy agradecida por todos los favores que están haciendo para nosotros. Y pedimos que siempre apoyen. Saben que acá en los asentamientos humanos siempre se dan, ¿no? Esperemos que no sea la primera vez. Agradecidos ellos. 19 personas damnificadas. Todos apoyando a los afectados. Declaró una de las vecinas. Que integraba la olla común. 19 personas damnificadas. Pero también estoy participando de la olla común. No se ha quemado mi rancho, pero estamos apoyando a las damnificadas. Me parece muy bien, muy bueno. Agradecemos. Se ve que es Alimentos Balanceados. Estamos muy agradecidos por todos los apoyos que nos están brindando. Sí, muy apropiado. Y inclusive se ven balanceados los víveres que están dando. Ustedes van a poder ahora comerse un platito de comida más para todas las familias. Esperamos que Dios siga prohibiendo para poderles seguir ayudando. ¿Sí? Y que tengan un buen día. Gracias a la invitación. María Estela Sánchez, la coordinadora de la Manzana Enel, agradeció también de parte de los quemaditos. Hoy a común formada para aliviar la situación de los moradores. Muchísimas gracias en nombre de mi manzana. Soy la coordinadora de la Manzana Enel y del comedor Los Quemaditos. Doy el agradecimiento juntamente por los alimentos que nos traen. Muchísimas gracias a la institución y Dios que me los bendiga. No hay más palabras que decirles gracias. Gracias. Mi nombre es María Estela Sánchez. María Estela Sánchez es la coordinadora de este blog, el AIM. Y Flora les decía y les decía cuántos alimentos de comida que nos traen de la cárcel. Así que pueden ver, hay diferentes botones de olio, 20 kilos de río, 20 kilos de sucar, 20 kilos de noodles, 8 canes de tuna, milagro, beans, oatmeal, y sal. Así que lo que ella le decía es que muchas gracias por la apreciación de esta comida de comida. Y ella le decía que Dios los bendiga a la cárcel por tener esta oportunidad de traerles la comida. Y la traerles la nueva casa para la familia también. Así que Dios los bendiga a la cárcel y Dios los bendiga a los amigos de Chimbota. Gracias a todos. Muchas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. No esperaba recibir casitas prefabricadas para las familias que lo necesitan. Y no solo para los afectados, cuenta la coordinadora que están compartiendo por esta pandemia. Mire, muy agradecida, emocionada también dentro de esta tristeza que nos ha pasado estas cosas. Estoy muy agradecida y bendecida por ustedes. Gracias a Dios la asociación ACAF se hizo presente. No esperábamos recibir unas casitas prefabricadas para algunas familias que más lo necesitan. Especialmente madres solteras, todo eso. Entonces una ayuda. Gracias, infinitamente gracias en nombre de mi manzana, la manzana N, que ha sido beneficiaria con las casitas. Los quemaditos, los quemaditos del 2020 del asentamiento humano Jocelyn Álvarez Hacian, manzana N. Nosotros estuvimos en la preparación del almuerzo, salpicado de pollo era el menú de esta tarde. A ver, vamos a preguntar al caballero, ¿qué es lo que está preparando amigo, disculpe? Acá estoy preparando el arrocito, bien granadito. ¿Este es para la olla común de esta? Efectivamente es para la olla común de acá de los quemaditos. ¿Qué voy a preparar exactamente la comida de hoy? Hoy ya toca salpicado de pollo. Listo, es el sentir de la gente que ha sido damnificada en esta época de pandemia, pero al menos ya tienen algo para poder formar parte de un almuerzo. El compartir era para ancianos, niños. Bueno, primeramente, como dice, agradecer a Dios porque single no somos nadie, ¿no? Y Dios bendice a estas personas de buen corazón a que nos apoyen. Agradecido totalmente porque van a poder comer ancianos, niños y como dicen las personas que de verdad necesitan, ¿no? Era el sentir de una damnificada que se quemó su casa. Llegar de trabajar y ser sorprendida y no encontrar absolutamente nada, solo su casa quemada. Me quemé mi casa, todas mis cosas. No estuve acá en el momento del incendio porque estuve trabajando. ¿Te sorprendió todo esto? Totalmente, sí. Llegar, perder todo. Mi hijo se quedó sin ropa, sin juguete. Todo, todo lo hemos perdido, todo, cosas de valores, todo, ¿no? Pero hay muchas personas que acá lo necesitan. No pido para mí nada más. Acá hay muchas más personas que también necesitan, como dice, esto es como comenzar de serio. Y ahorita la situación no está nada buena. Después de la entrega de donación para la olla común, éramos testigos de víveres para cada familia. Ya, aquí tienes. Ahí está su bolsillo de víveres. Gracias. Gracias por favor. Muchísimas gracias. De nada. Que tengan buen día. Hasta luego. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Bonita? Sí. ¿Este vive con su esposo? Sí. Ay, ay. ¿Y su esposo dónde está ahorita? Está cuando ahorita. ¿Y qué trabajo aquí? Una consabera. Ah, mire, qué buena. Sí, fecha de nacimiento. Las oportunidades ahorita en esta situación de pandemia se tienen que aprovechar de la mejor manera. Bueno, por lo menos, al menos tratamos de que las familias tengan de repente un plato de comida para llevar a su mesa, aunque sea por algunos días. Y cada casa cuenta con una situación de implementación de muebles y enseres, ¿no? Cama, contenedores de casa, vajilla que también viene ahí, colchones, sábanas, frazadas, percheros y un chavito de agua. 15 casas prefabricadas con implementación de enseres, camarote, mesas, chavo, frazadas, percheros. Tenían un valor aproximadamente de 2.400 soles. Nosotros hemos donado 15 casas prefabricadas, la institución 15 casas prefabricadas con la implementación que le he hecho mención. Bueno, las casas prefabricadas nos están costando nosotros un importe de 2.400 cada una de las casas. Entonces, así sucesivamente, bueno, estamos apoyando y vamos a ver qué se puede hacer más adelante. De primera línea, nuestra prioridad son víveres, ¿no? Los víveres a las personas que más lo necesitan y de repente, conforme se vayan reactivando la situación económica y social, vamos a ir proyectando lo que siempre acá ha venido a trabajar. Moradora cuenta que se le quemó su casa de madera. Lo único que recuperó fueron bidones de agua y tinas que fueron sustraídos por personas que se aprovecharon de la situación. Estuve en el incendio presente, pues no sospechar nada, como empezó la parte de atrás, ni idea que iba a pasar acá. Se me quemó absolutamente todo. Mi casa era prefabricada con eternidad, saleternica, era totalmente quemado. A mis casas les fue totalmente todo. Lo único que pudo recuperar es unos bidones de agua y unas tinas, pero los cuales también me fueron robados. Normalmente iba sacando y no encontré nada. Cada entrega fue supervisado por el personal de ACAF, una institución bien estructurada y organizada para los más necesitados. Bueno señora, ¿cuál es su nombre? Señora Celinda. Señora Celinda, qué bonito nombre, señora Celinda. Nosotros somos la Asociación Civil de Apoyo Familiar ACAF. La Asociación Apoyo Familiar ACAF apoya a las familias en condición de extrema pobreza, pobreza y vulnerabilidad. Y en esta situación por el incendio le hemos dado prioridad. ¿No? Entonces nosotros somos la Asociación que tratamos de ayudar de la mejor manera a las familias, contribuir con alguna u otra mejora para que tengan una calidad de vida diferente. Todo, todo se quemó. Y mis tres hijos. Ya para ahí estamos bien. Estamos más y mucho mejor. Sí, gracias a ellos nos ha apoyado. Y los toques se quedan así. Tenemos tan y nada. Bueno, como observamos, algunos todavía mantienen las carpitas. Bueno, hace frío. Empiezan a reconstruir de cero sus lotes. Afectados por el incendio de Jocelyn. Agradecer por el apoyo que nos están dando porque de verdad acá la gente nos necesitamos. Con este incendio la mayoría de personas nos hemos quedado en la calle. Tengo dos niñas menores de edad a mi cargo. Y gracias a ellos por lo menos estoy llevando para que mis niñas se alimenten. Ellos nos ven caras. Y de verdad muchas gracias a ACAF, Asociación Civil de Apoyo Familiar. Y esta es mi casita que me ha regalado CAF. El día de ayer me lo han armado. Estoy muy contenta porque va a venir implementada con un camarote. Va a venir con mesas, con cuatro sillas. Va a venir un latón para agua. Va a venir un dispensero también. Frazadas con las cuales nos podemos abrigar. Porque ahora como le dije, estamos durmiendo prácticamente en el suelo. Hace demasiado frío. Y muchas gracias a ACAF. Lo hemos perdido todo y lo poco que habíamos recuperado me lo han robado. Porque había estado sola con mi hija y no podía. Y muchas gracias a ACAF por las donaciones que está dando. Muchísimas gracias. Me siento muy feliz. Estoy trabajando como está acá mi hija con mi suegra. Cuando ya me contaron que se me cayó el mundo. Hoy tenía todas mis cositas que había comprado hace poco. Primero, darle gracias a Dios porque había un sorteo y salí ganador. Y también doy gracias a esta secesión porque es un apoyo bien grande. Porque si no, todo no estuviera en el aire. Sí, dormitorio, cocina, van a traer y algunas cositas más. ACAF, muchas gracias. Si quiero, para servir mis hijos a mi interperie estaba. Y gracias a Dios, falta casita, no podemos cubrir el frío. Dime que tú has ido, ¿cómo viviste el incendio? ¿Tú perdiste todo tu casa, tus cosas? Sí, amigo, yo, la verdad, yo estaba, mi esposa, salieron mis hijos, se fueron a visitar a su familia. Justo ese día viernes, el viernes también yo me fui a trabajar porque yo trabajo con un carro, a veces cargando páncreas los viernes. Y absolutamente no he sacado nada, nada. Me tomó por sorpresa el incendio porque yo estaba justo el día viernes que salimos. Se prende todo y me quedo así como estaba, sin nada. Todo, todo lo he perdido a mí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, uno de 13 y el otro de 6 años. ¿Esposa tampoco le operó nada? Estoy muy agradecido por la casa y que siga ayudando a los más pobres, a los más necesitados. En caso de Ayola, he perdido todo y es de mucha ayuda y estoy muy agradecido. Como dije, mi nombre es Rosario Loyola y estoy trabajando por ACAF, una NGO. Nuestro principal oficio es en Fargo, Minnesota, Prenso Chimbote. Como ellos, les invito a ustedes a ser parte de esta novela porque podemos ayudar a la gente pobre. La gente pobre, nuestro destino es irse a los más necesarios de las necesidades, los pobres de los pobres. Así que nuestros trabajadores están trabajando todos los días, visitando las familias, tomando la van, tomando la van full de comida, y enviando a la gente pobre, agua, la cama, la cama, la cama y todo lo que necesitan. Especialmente en esta área donde estamos ahora, las familias de 62 o 65 han perdido su casa por el fuego. Así que acabamos de venir aquí y construyendo las casas, las casas pre-fabricas, y traer comida, la comida, la comida. Así que les invito a ustedes a conectar y contactar con Prenso Chimbote en USA y ser parte de su obra, de este increíble trabajo que puedes hacer. Hacen el trabajo para Dios, así que Dios te bendiga, con dos veces lo que te ha dado. Moradores de Jocelyn, un poco aliviados por la ayuda que se les dio. Al término de la nota, pasaron unos días, recopilamos imágenes a la entrega de algunas personas que faltaban. Las casas pre-fabricadas fueron entregadas en su totalidad, pintados con enseres por dentro. Equipos de limpieza, pensaron en todo. Estamos otra vez en el asentamiento humano Jocelyn Álvarez, y hemos venido hoy día para poder completar el trabajo que hicimos la semana pasada. Y hemos hecho cinco casas pre-fabricadas más. Estamos pintando las casas ahorita con el personal de acá. Y estamos trabajando en una campaña para enseñarles a las personas a lavarse las manos. Un final feliz, una ONG intachable que cumple con los requisitos para seguir apoyando a la población vulnerable. Gracias a CAF, gracias por existir. Una institución bien organizada y estructurada, trabajando por los más necesitados. Desde Chimbote, para el Perú y el mundo. ¡Suscríbete al canal!